Con el voto favorable de 93 diputados, en la tercera sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso avaló una moción privilegiada y se procedió a la juramentación de los magistrados electos y designados por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad. En primera instancia se conoció la renuncia de Néstor Vázquez Pimentel al cargo de magistrado vocal noveno de la Corte Suprema de Justicia. La dimisión recibió el aval de 97 legisladores. Luego los profesionales electos, Néstor Vázquez Pimentel y Claudia Paniagua, fueron llamados ante el Pleno para prestar juramento de ley para integrarse al Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.